Yo no me voy de Youtube y estamos aquí con un nuevo video para que no me sabes de Free Fire Esta vez vamos a abrir cajas Pero no compradas, todas son regaladas Odio ser pobre, lo odio, lo odio Ok, antes de abrir las cajas vamos a abrir esto Ok Pues puras cosas regaladas Puro Bueno Vamos a gastar estos tickets de armas A ver que no sale Pues nada Ok, vamos a empezar A ver si me sale Pues nada, me va a salir muy mal A ver si me sale aquí No salió Pues nos salió la M4 Vamos a abrir esta de la M4 Vamos a abrir esta de la MP40 Pues nada Voy a abrir esta de la M4 Hasta que quedan 10 Hasta que quedan 10 No, no salió nada Aquí vamos a abrir esta de la M4 Aquí vamos a abrir 3 cosas de 3 días Vamos a abrir esta de la M4 Vamos a ver si me sale aquí el premio mayor Has flipado eh Me acaba de salir el premio mayor Vamos a abrir esta de la M4 Vamos a equiparla A ver que me sale aquí No está mal No está mal pero Bueno A ver del Scar Aquí voy a abrir la M4 Aquí voy a abrir de una por una también Hasta que queden 10 Ya abro las 10 A ver si tenemos un poco más de suerte Ok Voy a abrir las 10 A ver que me sale Ojalá me salga Pues nada No me salió nada A ver aquí A ver aquí que me sale Oro No aquí nada Vamos a ver aquí Nada Y aquí vamos No creo que me salga nada Oh Me salió la MP5 Está bien, está bien A ver de la AK47 No Nada Ya me lo suponía Oro Otra vez De la AK47 O abre las 10 Nada No me tocó Ni madres Ni madres M4 a 1 A ver No Nada Voy a abrir Hasta que queden 10 Voy a abrir las 10 Ok Voy a abrir las 10 Ojalá me salga Nada Nada Ok A ver aquí Nada Esta no la voy a abrir Creo que ya la tengo No, esta no A ver Nada Nada Aquí no creo que me salga nada Voy a abrir No Nada A ver Varias cajas Tengo 32 Ok Voy a abrir A empezar a abrir de 10 A ver Nada Voy a abrir otra de 10 Ojalá me salga O sea, ni siquiera una Nada Me quedan 10 cajas No No creo que me salga A ver Que Nada Bueno A ver Aquí Que me sale Ojalá me salga La mochila O algo Pues me salió Por 3 días Y aquí Nada más Son puros fragmentos Como quiera Los voy a abrir Estos son gratis Aquí Aquí va a ser Puro oro Y Pura mierda Menudo montón De mierda A ver Que nos ganamos Tus máscaras Ropa Pantalones Y tenis Y esta skin De la señorita Pues bueno Tan siquiera Nos sacamos Una skin De mochilas Pues nada más Esta Pero nada más Por 3 días Y de las skins Me saqué Esta La M4A1 Está bonita Y esta No me la saqué Pues por días No permanente Estos también No me la saqué Por días Pero La que sí me saqué Permanente Fue la M5 Que fue esta La huequipa Y la M14 La Scar La BSS Pero no La MP40 No va a ser Que nada Pero bueno XM8 Pues ya es Todo lo que Me saqué Para ser regalado No estuvo Nada mal Y esta granada Pero también Por 3 días Bueno Pues nos vemos Chicos Hasta la próxima Chau La M5 Chau 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 ¡Suscríbete!